Leo Messi cumple hoy 25 años. Dio sus primeros pasos en el fútbol con apenas 5 en un club de barrio, el Grandoli, en su Rosario Natal, en Argentina. Con 10 años conquistó su primer título internacional al ganar la Copa de la Amistad en Lima tras marcar 9 de los 10 goles que su equipo, los Newell's Old Boys, marcó a los chicos peruanos. De baja estatura y apariencia en Klenke, Lionel Messi fue rechazado por el River Plate tras ser rediagnosticada una enfermedad hormonal. Su familia se trasladó a España donde la Pulga, con 13 años, deslumbró a los técnicos del Barça y el club le financió el tratamiento. Tres años después debutó con el primer equipo con el que, por ejemplo, ha sido tres veces Balón de Oro, otras tres, máximo goleador de la UEFA, ha ganado cinco ligas, dos Copas del Rey, cinco Supercopas de España, tres Champions y dos Mundiales de Clubs. Rápido, ágil, espectacular y certero, además de tímido e introvertido, en lo personal la vida le sonríe ahora que su compañera Antonella Rocuzzo, a la que hacía un guiño recientemente, espera un bebé.